¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios a Israel, de todos sus peligros.